Urgente, 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 shalom, amados, sagina, jayode, hermanos, hermanas de Gozo y Paz, amigos, amigas de Gozo y Paz, les habla su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe Pasor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. La Casa Abrámica prácticamente ya está lista, se dijo en el 5 de diciembre del año 2022, se dijo que ya operaría en unas cuantas semanas, y realmente nos han llegado fotografías de hace 6 días. La Casa Abrámica ya está prácticamente terminada, para que se entienda, estará el Islam, el cristianismo y el judaísmo juntos. Las tres construcciones, desde arriba, forman un triángulo mazónico totalmente. Esto es, ya saben, para adorar a quien, ya su jamás ya reprenda eso. Así es de que, atención, todos los hermanos, hermanas de Gozo y Paz, local y mundial, a guardarse en santidad, yo llamo a todos los amigos, amigas de todas las naciones, a entrar rápidamente a todos los pactos, guardar el Shabbat, confesar que Yahshua es el Señor, y si Yahshua es el Señor, porque lo es, guardar sus benditos mandamientos. La Casa de Abraham, la Casa Abrámica, ya prácticamente está terminada, o sea, este año 2023, no sabemos cuándo, pero puede ser muy pronto, va a ser inaugurada. Bueno, les dejo esta información, es para meditar y decir, Arrua de Chakalaum Rimbo, el espíritu y la novia dicen, Ben Yahshua Hamashiach. Shalom, les deseo lo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!